Rosario en honor de la llaga del hombro de nuestro Señor Jesucristo El rosario en honor a la llaga de mi hombro se debe rezar así. Se usa un rosario común de 5 por 10. Iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Las cuentas del Padre nuestro grandes, Padre Celestial, te ofrezco la llaga del hombro de tu divino Hijo Jesucristo en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Las cuentas pequeñas decimos, en honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. En honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. En honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. En honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. En honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. En honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. En honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. En honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. En honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. En honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. En honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. En honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. En honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. En honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. En honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. En honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. En honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. Padre celestial, te ofrezco la llaga del hombro de tu divino Hijo Jesucristo en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. En honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. En honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. En honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. En honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. En honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. En honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. En honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. En honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. Padre Celestial, te ofrezco la llaga del hombro de tu divino Hijo Jesucristo en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. En honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. En honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. En honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. En honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. En honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. En honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. En honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. En honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. En honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. Padre celestial, te ofrezco la llaga del hombro de tu divino Hijo Jesucristo en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. En honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. En honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. En honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. En honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. En honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. En honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. En honor a la llaga de tu hombro y por sus méritos, Jesús y María os amo, salvad las almas. En las tres últimas cuentas rezamos un Padre nuestro y tres Avemarías, en honor al dolor de mi madre causado por verme sufrir tanto, y en honor a su corazón inmaculado, dolorido por tanto pecado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esta coronilla la ofrezco a la humanidad, principalmente a mis hijos pecadores, y pido a las almas piadosas, que la recen con mucha fe y confianza, para la salvación de mis pobres descarriados. Tengo sed de almas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Rosario entregado por Jesús a Fabiana, Argentina, entre los años 1994 y 2000. Agradecimientos a Manolo. Anetso. San Bernardo le preguntó al Divino Salvador, ¿cuál fue su dolor en la pasión más desconocido por los hombres? Jesús le respondió, Tenía una llaga profundísima en el hombro, sobre el cual cargué mi pesada cruz. Esa llaga era la más dolorosa de todas. Los hombres no la conocen. Honrad pues esta llaga, y haré todo lo que por ella pidas. Oración en honor de la llaga del hombro de nuestro Señor Jesucristo. Oh amado Jesús, manso Cordero de Dios, a pesar de ser yo una criatura miserable y pecadora, te adoro y venero la llaga causada por el peso de vuestra cruz, que abriendo vuestras carnes, desnudó los huesos de vuestro hombro sagrado, y de la cual vuestra madre dolorosa tanto se compadeció. También yo, oh carísimo Jesús, me compadezco de vos y desde el fondo de mi corazón, te glorifico y te agradezco por esta llaga dolorosa de vuestro hombro, en la que quisiste cargar vuestra cruz por mi salvación. Ah, por los sufrimientos que padeciste y que aumentaron el enorme peso de vuestra cruz, Dios, ruegote con mucha humildad, ten piedad de mi pobre criatura pecadora, perdonad mis pecados y conducidme al cielo por el camino de la cruz. A continuación se reza siete Avemarías y se agrega la ejaculatoria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre Santísima, imprime en mi corazón las llagas de Jesucristo crucificado. Esta oración da una indulgencia de trescientos días. Oh, dulcísimo Jesús, no seas mi juez, sino mi salvador. Indulgencia de cien días. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.